Teatro Nescafé de las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes presentan La Cenicienta El ballet Teatro Nescafé de las Artes regresa a los escenarios bajo la dirección de Sara Nieto Un ballet mágico y divertido para disfrutar en familia Estreno mundial Del 18 al 26 de julio Entradas a la venta en Ticketek y Boleterías del Teatro Invita a Chilevisión ¡Gracias!